¿Cómo se llama la danza culia? O sea, esa como... Guayas de Nueva Zelanda. ¿El Haka? Esto hicieron un Haka, po. Bueno, señores. ¿Todo mundo bien? Yo estoy demasiado. ¿Demasiado? Demasiado. ¿Y Naxe? Demasiado. Vamos. Pega re fuerte, tío. Que viste a pegar un combo. Cada combo único, nos vas a poder jugar. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. Derecha. Me está tocado, 40. 30 yo le saqué. 80. ¡Vamos! Yo te marco me. Yo te marco me. Yo te marco me. Te fuso, te fuso. Yo tengo burbuja. ¡Vamos! Buena, buena. Increíble, cabrón. Buena serie. Te miro, te miro. Yo estoy mirando izquierda. Muchos, muchos. Más, más, más. Estaba arte. Buah, buena. Buah. Buah. Tiró burbuja, hay que romperla. Ábrate, ábrate, ábrate. No puedo. 1, 2, 3. Rápido. No está, no está, no está, no está. No está. Pinchó. No está. No está, no está, no está. No está, no está, no está. Te come. ¡Va! Buena, weón. Está amazando Axelie, weón. No lo has visto, boludo. Un poco paré. Se abrió. Se abrió otra. Se abrió otra. Abrámona, abrámona, Axelie. Murió. Buena. Ese estaba ahí. ¡Baaaaaa! 140, Lomen. Fica conmigo, ven. Dale. 1, 2, 3. Buena. Ábranse juntos. Me abro, me abro cada, me abro cada. ¡Baaaaaa! Buena. Buena. 40. ¿Te pegaste algo? No, no, no. Ah. 30 segundos left. Δio Fora. E... Caralho, dança da cadeira do caralho. Bueno, Marco No, menos 100 No, menos 100, menos 100 Estaba B main ¿Dónde estaba? B main, estaba Está cerca de mí Tiro para atrás, no Dos balas, Marco Yo tengo una flash side para vos Se está mirando Skada, no puede pasar Skada Dale, dale Yo puedo tener pasado, si ¡Bueno, Marco! Muy buena, muy buena Uy, el culiao bueno No lo veo, cielo Abajo, abajo, cielo ¿Lo como? Dos, dos más, dos más Uno más Tema actitud, tema hablar, tema todo Bien, ahora el tercero sigamos igual, bueno Pero lo que más me interesa es que lo juguemos bien Esta hueá literalmente que sea una guerra con Chetumara Acompañémonos como dije la otra vez Tirémonos para arriba, juguemos en equipo Reviéramos todos juntos y caguemos los disparos Yo necesito soltar un Como un grito de un pierro A ver, hazla Corre Sabe, Merce tiene la info, tranqui ¡Vamooo! Buena, 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 buena ¡Vamos, poja! ¡Vamos, hueón! ¡Una más, una masage! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Yo miro al de cielo! ¡Yo miro al de cielo! ¡Yo miro al de cielo! ¡Bueno, cielo! ¡Vamos, hueón! ¡Esa es con Chetumare! ¡Uno atrás, va para allá! ¡Contente después! ¿Morió? ¿Vale? Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo De acá atrás ¡7-40, 7-40 ese! Bueno, tengo chupa ¡Ey! ¡Eso, eh! ¡Eso, eh! ¡Bueno, Naxe! ¡Tengo los dos! ¡Sí! ¡Cuente, cuente, cuente! ¡Se abre, se abre! Bueno, cielo Melser logra corresponder en un 1 en contra de 1 89 de vida 10 de vida para Aspas 100 Operator Tiene que retomar No hay que asomarse ¡Melser! ¡Tú puedes, brother! ¡Tú puedes, man! Tiene una estrella un poco La estrella ya la tiene La puede colocar ¡No se rie... ¡Vamos! 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 ¡Buenos! 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 ¡Vale, pianeta! ¡Bora, cabros! ¡Concentrado, buen! ¡NT! ¡NT, mala mía! ¡Y era! ¡Y seguimos para adelante! ¿Bora, buen? ¡Bora! ¡Sí! ¡Sí, Atom! ¡Vamos! ¡Vamos, buen! ¡Vamos! ¡Se rompió a derecha! ¡Murió larga! ¡Murió otra conmigo! ¡Murió! 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 ¡Murió 80, 80! ¡Una más! ¡Sigue, sigue! ¡Tranca! ¡Está la izquierda! ¡Está la izquierda afuera! ¿Tenía arma larga? ¡No! ¡Estoy contigo! ¡En ocho segundos voy a maquillar y agarro un arma! ¡Está ahí, está ahí! ¡Sí, sí! ¡Dame ocho segundos! ¡Se va, Ventana! ¡Abrámonos! ¡Ventana! ¡Vamos holteando a los tres! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buena, Kevin! ¡Corre, corre! ¡Voy a ir para atrás! ¡Estoy en uno, cabros! ¡Déjame primero! ¡Anda primero! ¡Después droneo, CT! ¡Mirad mega access! ¡Va! ¡Planto! ¡Va! ¡Planto! ¡Va a ir agarrar el arma atrás! ¡Sí! ¡Miro la raga! ¡Corta! ¡Va a ir! ¡Hay Phantom! ¡Tranca! 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 ¡Bua! ¡Vamos! ¡Bua! ¡Bua, les! ¡Va a comer, tetillo! ¡Bua, Mdayachi! ¡Guelto! ¡Va! ¡Caya que ennit! ¡Va, güero! ¡Cayiotra tuyo! ¡Con la jopeta! ¡Con la jopeta! ¡Te estás buscando! ¡Vamos! Suéltalo a Pereíctor, Juan. ¡Suéltalo a Orpi! ¡Suéltalo a Orpi!